¿Tenéis que decir lo del premio ahí? ¿Tenéis que decir lo del premio o qué? ¿Vale? ¿El premio de no sé qué hoy? ¿Ya cortamos? El premio por haber participado y por haber subado algunos más, algunos menos, es el primerón, por recuperar el fin. ¡Cofre! ¡Cofre! Buenas a las papillas. ¡Cofre, mi guapa! Yo hubiera sido una escada. Dejadle para que corten. ¿Y no vais a hacer comer de la paella, eh? ¡Fácrame el pobre! Me he visto así a la suya. ¡Fácrame el que mando! Me he visto ese... ¡Fácrame! ¡Fácrame! ¡Madre, qué guay! ¡Ven, ven! antes de que ya voy a empezar a cortar esto un momento que iba a decir del juego una cosa iba a decir una cosa del juego tenéis que haber pensado desde el principio que hubiese más actividad han estado excesivamente tiempo aquí parado pero tenéis que haberlo puesto no para que hiciesen algo a lo mejor porque es que al final todos intentan hacer trampa pero que la idea es que buscase y algo para que se estuvieran moviendo pero no ha sido efectivo eso y tendríais que haberlo pensado desde el principio para que a lo mejor hubiesen hecho en el recorrido la ida y la vuelta porque montarlo nada más que la ida y por lo demás lo de la idea de la palmera está muy gracioso